En el aniversario de la iglesia, metodista pentecostal de Chile Talca, se cumplen 100 años de vida, donde se han vivido momentos alegres, momentos tristes, pero nunca se ha apartado la presencia de Dios en este lugar. En este centenario queremos agradecer a nuestros hermanos por su fidelidad, la búsqueda constante de seguir a Dios y la ayuda espiritual de cada uno de los pastores que han pasado por esta congregación. Recordamos a... Roberto Cornejo Castro Manuel Gaete Valdés Eliseo Jara Espinosa Alejandro Cañete Naranjo Luis Vargas Montserrat René Arevalo Acosta Pedro Sandoval Pino y nuestro pastor de hoy Jeremías Vázquez Echeverría Ellos fueron los que dirigieron a miles y a miles de hermanos para que no se apartaran nunca de los caminos de nuestro Señor Jesucristo Ahora sigamos firmes de adelante hasta llegar a la meta final y al encuentro glorioso con nuestro Dios Hermanos, no desmayéis, la victoria es nuestra Señor Jesucristo El Señor de un beso, el misericordio que ha tenido que guardarnos en todo este momento y empezar estos 16 años que vamos a cumplir con vida a pesar de las grandes dificultades salud, que gracias a Dios, muy agradecido está de Dios, el misericordio, nuestro Dios, el paciente deseamos que le plique un gran beso de la iglesia que nos dé vida para poder seguir administrando hasta cuando sea su santa voluntad Sería mi vida para vos